También las organizaciones sociales en las últimas horas han presentado un recurso de acción popular precisamente contra el señor Camacho. ¿Esto por qué? Por los perjuicios a raíz de la toma de instituciones y el paro cívico indefinido que genera perjuicios económicos a distintos sectores de la población. Nosotros hemos considerado a los padres de familia, a través de las declaraciones del señor Camacho y el señor Mesa, de que no pueden atentar contra la seguridad nacional, de que no pueden atentar contra la libre circulación. Esta jornada, organizaciones sociales de El Alto presentaron una acción popular contra el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por llamar a tomar las instituciones públicas, privar el libre tránsito y otras vulneraciones que se registran a nivel nacional durante más de dos semanas. Nosotros los padres de familia estamos presentando una acción popular en contra del señor Camacho. Lo principal es el generar convulsión, atentar contra los bienes públicos, han quemado el Tribunal Supremo Electoral en varios departamentos. Rudy Llampa, coordinador de padres y madres de familia de los 14 distritos de El Alto, junto a ejecutivos, interpusieron esta acción para cesar el paro indefinido encabezado por Camacho, el cese de amenazas y promesa del cívico de ingreso a la ciudad de La Paz. Al señor Camacho, basta de violencia, basta de enfrentamiento, basta de mentir al pueblo. El único interés que nosotros tenemos como padres de familia, paz, respeto, que se respete el trabajo, que se respete a las diferentes organizaciones sociales. El sector espera que con esta acción popular, los antecedentes sean remitidos ante la Fiscalía. Es posible que podamos ampliar con otras personas también. Nos está coadyuvando en esta labor de la presentación del memorial, nuestro hermano Hugo Torres, de la Central Obrera Departamental de La Paz.